de la noticia, incumplimiento a pago de proveedores, además de la incertidumbre de continuar brindando el servicio. Estos son algunos de los retos que enfrenta el sector eléctrico en nuestro país, esto derivado de la aprobación del decreto 15 2020. Aunque no se está en contra de apoyar a las familias afectadas por la crisis de COVID-19, los vacíos de la ley generan un impacto para distribuidoras que estiman en tres meses un total de mil quinientos millones de quetzales en el nivel de pérdidas. Si se aplicara el decreto 15 2020, como está, y el 30 por qué eso paga, el 57 por ciento de la factura mensual no se cobraría, mientras que si eso se le ponga un capo al consumo y que el beneficio aplique solo a quienes consumen menos de 300 kilovatts horas, se reduce al 18 por ciento de gente que no cobraría. Que esos son los números que les dije, 523 millones en el escenario del decreto 15 20 y 160, 661 millones en el escenario de un capo de 300 kilovatts horas. Evidentemente esta es la parte más compleja que como estimarán, tres meses de quinientos millones son mil quinientos millones, más o menos la factura de los distribuidores en el guate 66 por ciento de esto, eso generaría que habría mil millones menos de liquidez en los generadores para hacer frente a sus pagos, ya sea de financiamiento o como les decía de carbono combustible. Ante ello, las dos distribuidoras más grandes han notificado a sus proveedores que no se cuenta con capacidad de pago. También a lo mejor el Estado debería dar las facilidades o el acompañamiento financiero, que de nuevo no es un regalo, no es absolutamente ninguna concesión, más bien que simplemente el proceso y el sistema cuente con la liquidez, es poner tal vez un fondo para apoyo a las distribuidoras, un fondo que se va a repagar cuando el usuario final empieza a pagar las cosas que ahorita no puede hacer. Por aparte, el impacto para las municipalidades rondaría los 70 millones de quetzales por concepto de tasa de alumbrado público. A ver, vamos a hacer el análisis de este importante tema y usted va a ver estos datos en pantalla, porque como recordará, el decreto legislativo 15-2020 prohíbe que las empresas consideradas de servicios básicos puedan dejar de proveer el mismo a los usuarios. Ahora, usted se pregunta, ¿y qué son los servicios básicos? Bueno, en este decreto se menciona que algunos de estos servicios básicos son la energía eléctrica, el agua, los servicios de telefonía celular y también de internet. Con relación a lo relativo específicamente a la energía eléctrica, Sandy, tanto la EXA como Energuate aseguran que podrían tener problemas para su funcionamiento por el probable impago, a menos de que tengan un bono que permita resarcir esta situación por parte del gobierno. Argumentan que la posibilidad de no cobrar a la inmediatez a deudores morosos afecta no sólo la generación, sino que probablemente el mantenimiento y la distribución del servicio eléctrico. Y de una vez voy a pedirte, Sandy, a ti y a nuestra producción que veamos otros datos y después hacemos el análisis para tener un panorama más completo. Me parece muy bien, Julio. Hay que tomar en cuenta que tal y como quedó consignado en el decreto legislativo 15-2020, los usuarios que tengan dificultad para pagar la energía eléctrica pueden hacer un convenio entre 2 y 12 meses para poder pagarlo. En caso de que las empresas productoras y distribuidoras de energía eléctrica presenten las dificultades relacionales, también se podría llegar a tener cortes en el servicio eléctrico. Esto significaría no sólo una simple incomodidad, sino podría también traducirse en millonarias pérdidas tanto en hogares guatemaltecos como también en la industria nacional. Un punto muy importante. Muy importante, Sandy. Partamos de una base, ¿verdad? Y digamos que el decreto 15-2020 parte de una situación positiva que es apoyar a los guatemaltecos para que en esta situación que hay una crisis de COVID-19, que hay una crisis económica, una crisis de empleo, a veces de desempleo o de contratos que han sido suspendidos, se pueda tener la certeza de que no se les va a cortar un servicio tan esencial como el de la luz, comúnmente llamado. Hasta allí esto es bueno. Ahora, la otra parte, la otra cara de la moneda es lo que están ahora exponiendo los productores, los distribuidores de la energía eléctrica. Es decir, el hecho de que podrían no sólo llegar a tener pérdidas millonarias, lo cual pues obviamente representa una situación terrible porque para aquellas personas que no lo saben, el principal socio comercial de la empresa eléctrica de Guatemala es el propio Estado de Guatemala, es decir, el dinero que cada uno de nosotros produce con los impuestos. Entonces, la pérdida sería en muchas situaciones. Pero lo más dramático, lo que prácticamente están tratando de anunciar a menos que haya alguna forma de apoyo del gobierno central a través de un bono, como ellos le denominaron. El hecho de que puedan empezar a racionar, a cortar o a tener falta de suministro de energía eléctrica en algunas regiones o para todos los guatemaltecos en general, eso genera pérdidas. ¿Qué pérdidas dirás tú? Si le quitan la luz dos, tres horas, cinco horas en su casa, va a perder aunque sea algún alimento que tenga en el refrigerador. No digamos las industrias, yo creo que obviamente sin energía no pueden estar operando y sabemos también las pérdidas que se podrían generar. Es decir, vemos pérdidas aquí por todos lados, desde los generadores, los productores, hasta las industrias y por supuesto los hogares guatemaltecos que se verían afectados. La energía eléctrica es muy importante para el funcionamiento, Julio, de todo el comercio y de los hogares también. Ahí es donde tenemos entonces que encontrar el equilibrio de las cosas. El decreto legislativo 15-2020 está vigente, sí, entonces ese servicio no se va a poder cortar para aquellas personas que tienen esta dificultad de hacer los pagos, es más, ellos pueden hacer aquellos convenios de pago que van de dos, cuatro, seis, ocho, diez, hasta doce meses, hasta ahí estamos claros. Pero Julio, ¿qué se puede hacer para ayudar entonces al sector eléctrico del país? Porque ellos hablan de un bono, pero sabemos también que en estos momentos el Estado pues obviamente tiene varios bonos para ayuda de protección al empleo, también para las familias y obviamente no se está generando en el tema de impuestos lo necesario ni siquiera para el tema del funcionamiento de las instituciones públicas. Hasta donde el dinero alcanza en el Estado guatemalteco en una época de emergencia como esta para cubrir una situación que es urgente, que es emergente y por eso hoy la estamos analizando acá. El decreto legislativo 15-2020 está vigente, ya tenemos esas condiciones, ahora hay que encontrar una solución para que quienes generan, producen o distribuyen la energía eléctrica no vengan en algún determinado momento a presentar estas dificultades que ellos mismos exponen y que hoy estamos poniendo acá para la discusión y análisis suyo también en casa y empecemos entonces nosotros, los usuarios y los guatemaltecos comunes al final de cuentas a ver esa situación reflejada en el no servicio de luz, en el no servicio de energía eléctrica para las empresas y en las pérdidas millonarias. Sí, se necesita un apoyo y ese apoyo tendrá que venir de parte de un bono por parte del Estado, lo único que habrá que sentar las bases sólidas, estables y no sé cómo encontrar realmente la prioridad en el gasto público para sacar ese dinero. Bueno, es un tema la verdad que también es relevante para la economía nacional y también que ponen apuros, te diría, las autoridades de gobierno. Vamos a hacer una pausa en este momento, hay otras noticias que tenemos para ustedes, así que no se las pueden perder.